La llegada de turistas extranjeros crecerá entre un 3% y un 4% en 2011. Este aumento supondrá la llegada de 1,3 millones de visitantes más, respecto a los casi 53 millones de turistas extranjeros contabilizados el año pasado. Según las previsiones de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, entre el 6% y el 8% de los turistas extranjeros viajarán a Canarias. Este lugar atraerá a todos aquellos que no han podido pasar sus vacaciones en destinos como Egipto o Túnez. Este hecho ha sumado unas 300.000 personas más a las playas canarias durante los primeros meses del año. Aunque las previsiones para el sector hotelero han mejorado para 2011 después de dos años de estancamiento, el presidente de la CEAT ha pedido más compromiso por parte de las administraciones. El sector atomizado, disciplinado y abnegado, entonces lo que decimos a la administración, a las administraciones, no solo a la estatal, también a las autonómicas, en primer lugar que se pongan de acuerdo, que disparen todos conjuntamente, que están en un momento de restricciones económicas, en un momento de ajuste como este, es importante que los recursos se maximalicen y sobre todo se utilicen bien. Y entonces lo que decimos es, si estamos previendo o estamos viendo que los mercados europeos están recuperándose, ayudemos también a recobrarnos más, e invirtamos en aquello que es necesario. Los hoteleros han recordado que nunca han recibido subvenciones y que se han mantenido fuertes ante todas las crisis. Así que han defendido invertir en lo que es productivo.